Buenas tardes, mis amigos y amigas. Estoy iniciando mi nuevo canal. Para ustedes, Eduardo Fiore, mi nombre. Estoy en Zahama, ahora mi pueblo favorito del mundo. Conozco muchos países y aquí mi pueblo que más me gusta de montañas, cierros. Atrás están los cierros Zahama. Entonces aquí estoy presentando mi nuevo canal. Y perdón, mi español no es tan bueno, pero estoy practicando para estar con ustedes. Todos mis amigos y amigas. Es muy bueno. Voy a hablar un poco de viajes, arte, culinaria que me gusta mucho también. Cosas de mi vida. Conozco muchos países, espero viajar y compartir con ustedes. Entonces aquí estamos. Y para hacer un nuevo canal. Mi vida en Bolivia ahora, que me cambié a Bolivia. A pesar de que voy a viajar mucho. Vivo en La Paz ahora, una ciudad que me encanta, una ciudad maravilla. Y estamos juntos. Entonces espero que gusten y compartan, miren. Y hacer siempre buenos conteúdos para ustedes. Y conten conmigo. Añaden, comparten y estamos juntos. Me gusta como hablé de arte, de viaje, de todo. Y estamos juntos. Entonces esta es mi presentación, mi primer video para mi canal. Y deseo lo mejor para todos. Podemos hacer más videos, cosas más importantes, tener personas, tener visualizaciones, compartidos. Y estamos juntos y vamos todos a trabajar bastante para hacerlo mejor. Abrazos a todos y principalmente a todas. Y estamos juntos. Apoyen y teneremos más contenido y todo de calidad. Voy a ser mi mejor, prometo. Abrazos a todos. Hasta luego. Hasta luego.